En el futuro, los científicos creerán los animales nuevos. Un desarrollo primero será la vaca con la genética de una piña. La historia empezará con la idea de la vaca. En un campo, unas vacas viven. Las vacas están contentos porque tienen mucho sospol y espacio. Sin embargo, las gentes no están contentos porque la carne de las vacas no son tiernas. Las gentes quieren, las personas del mundo recomiendan que las vacas coman maíz y carbón hitatos. Sin embargo, las vacas que comen maíz no son buenas para el medio ambiente. Un científico descubrió una solución del problema. Las vacas con la genética de las piñas. El carne es tierna porque es el ácido de la piña. Ella dijo que este desarrollo sería más importante del siglo. Los concederos del mundo les gustaría conceder con la carne. Las ventas de carne aumentarán. Los científicos dijeron que estas vacas serían más saludables porque la carne tiene vitamina C. La mayoría le encantaría comer la vaca nueva, pero algunas personas no comerán. ¿Podría comerla? En el futuro, todos los gentes del mundo comerán la vaca con piñas. Yo recomiendo que coman también. Ojalá que las personas les guste la carne. No, 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 no Gracias.